En la Catedral de la Ciudad de Encarnación se celebró el Tedeum, oficiado por el Monseñor Francisco Pistigli, con presencia de varias autoridades y representantes de instituciones. Llamándonos hermanos, expresamos nuestra dignidad y nuestro respeto mutuo, y expresamos también esa realidad que dice que compartimos esta vida y compartimos de todo lo que hace parte de nuestra vida, buscando permanecer unidos, permanecer juntos, permanecer construyendo esa realidad que hace posible una vida mejor para todos. La filosofía, en su búsqueda de la verdad, ha querido destacar siempre, en primer lugar, el ser, es decir, somos hermanos. Pero también ese ser tiene que estar acompañado del hacer, hacer que vivamos como hermanos. Ser y hacer van siempre juntos, de la mano. No se trata solamente de una realidad, por así decirlo, adquirida, y eso lo conocemos desde nuestras familias, nuestras mamás, a quienes felicito nuevamente, nos han querido enseñar desde pequeños, no solamente que somos hermanos, sino que tenemos que vivir y compartir y hacer una vida familiar como verdaderos hermanos. Los hermanos pueden ser diferentes, gracias a Dios, pero tienen ese don de ser hijos de una misma madre, ese don de poder compartir el amor de esa madre, de esa familia, y también el don que muchas veces tardamos en descubrir, de que ese hermano con el que seguramente a veces, o no siempre me he llevado bien, es importante en mi vida. Y ha jugado y juega un rol importante en mi vida. Hoy en día, a través del desarrollo, ¿verdad?, de los medios de comunicación, a quienes agradezco también su presencia, que cumplen un gran aporte, pero sobre todo en el último tiempo, a través de las redes sociales y de un cambio quizás cultural que se está dando en la sociedad, surge también la importancia, no solamente de ser y hacer, sino de parecer, es decir, de demostrar, mostrar lo que uno hace, con lo cual también se crea, ¿verdad?, ese espacio de difusión. Pero también a veces se corre el riesgo de parecer no más. Y en toda familia sabemos que el parecer no alcanza, si parecemos hermanos porque somos parecidos, no alcanza, sino que tenemos que comportarnos como hermanos. Las autoridades fueron parte de este evento religioso, que es tradicional en esta fecha.